La Escuela Municipal de Dibujo y Pintura ponía punto y final al curso 2012-2013 con la apertura al público de la exposición que contiene diversas obras de los alumnos que han participado de esta actividad municipal. La concejala delegada del área Ana Medina y la directora de la Escuela Lourdes Arteaga eran las encargadas de clausurar el curso, entregando los premios a los alumnos más sobresalientes del año. Precisamente algunos de los galardonados de este año fueron Juan Miguel Villafranca Escribano y Alba Exojo Martín Serrano, y los que recibieron también a Ccesits, Gemma Lucas Torres de Azparreño, Carmen Moreno Bastante y Josefina Casero de la Torre. Ana Medina daba la enhorabuena a todos los alumnos por la elevada calidad de las obras expuestas, manifestando que Criptana es arte y que era de agradecer el trabajo desarrollado desde la Escuela de Pintura. Criptana es arte en general, música, danza, pintura... Yo creo que hay que potenciar también todo este tipo de arte, desde los más chiquitines como antes decía, y para que puedan también conseguir en un futuro todo lo que estamos trabajando. La verdad es que hay muy buena calidad en todos los cuadros, y estamos muy contentos del transcurso y el recorrido que está teniendo esta Escuela de Pintura. Por su parte, Lourdes Arteaga indicaba que el curso se había desarrollado con absoluta normalidad, destacando el enorme trabajo realizado por los alumnos, que habían compuesto una muestra con 80 obras, en las que destacaba la recuperación de técnicas como la tinta. Pues hemos trabajado muchísimo, como siempre, y bueno, ya ves que hay 80 obras redondas, entre dibujos y óleos, claro, y en dibujos, pues muchas técnicas, tinta también, que no todos los años se hace tinta, y bueno, además hay gente muy joven que ha empezado a hacer óleo. De hecho están mezclados, para que veas qué buenos son todos, que realmente no nos he puesto la edad, porque si no pongo la edad no se sabe que entre medias de gente mayor hay niños de 12 años pintando óleo. La muestra podrá verse hasta el próximo 7 de julio en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura. Música Gracias por ver el video.